Artistas venezolanos y sociedad civil se congregaron en la Plaza Alfredo Zadel de las Mercedes para rendir un homenaje a Monica Speer. Exigieron un cese de la violencia. Lágrimas, plegarias, peticiones y un llamado a la no violencia fue el ambiente que se respiró en la Plaza Alfredo Zadel. Oraciones y globos blancos en el cielo simbolizaron el dolor de artistas y sociedad civil por la muerte de Monica Speer. Queremos paz. Esa misma que se alcanza cuando todos nos reconocemos y hacemos justicia al otro. Descansa en paz, Monica Speer. Tranquila, colaboradora, alegre y dispuesta, fueron algunas de las cualidades que resaltaron los artistas de la fallecida Miss Venezuela y coincidieron en que fue la muerte de la actriz, es el reflejo de la situación que viven los venezolanos. Vamos a respetar la vida, vamos a querernos, vamos a pensar que todos tenemos esa camisa de vino tinto puesta todos los santos días. Los artistas sostuvieron en que no se trata de politizar sino responsabilizar. Pidieron al gobierno que tome acciones contundentes y a la sociedad civil que no actúe con indiferencia ante la violencia. Porque como ciudadanos estamos en nuestro derecho de exigir seguridad y la seguridad se la exigimos a los entes gubernamentales que son los que tienen el poder. Hablar para nosotros del país es hablar de nuestras vidas, no es hablar de política. Los actos fúnebres de Monica Speer y su esposo serán en el cementerio del Este este jueves y el entierro el viernes a las 10 de la mañana.